¡Vamos arriba, capitalina! ¡Escalé! Caramba hizo, hizo música el corsario Caramba su espada, su espada cortando el viento Caramba su espada, su espada cortando el viento Caramba con el fin, con el silencio a la noche Caramba como paz, como parte de un concierto Caramba hizo, hizo música el corsario Se le unió como en tu bar Caramba un gran artista, trae con su tipe voz Caramba del gato al quinta, se le unió como en tu bar Caramba un gran artista, del gato al quinta Caramba y tan bonito, como algo celestial Caramba del infinito, para escala en vida Caramba un recital Caramba un gran artista, trae con su tipe voz Caramba un gran artista, trae con su tipe voz Caramba un gran artista, trae con su tipe voz Caramba un gran artista, trae con su tipe voz Caramba un gran artista, trae con su tipe voz Caramba un gran artista, trae con su tipe voz Caramba un gran artista, trae con su tipe voz